Gracias nuevamente Javier por esta entrevista. Yo estoy aquí haciéndole un comunicado a todas esas personas solidarias. El nombre mío es María Caraballo. El nombre del bebé es Jesús Alcántara. Está en cuarto de primaria. Y es un niño que nació con una discapacidad motora, precisamente en las piernas. Y estamos aquí para buscar ayuda y cooperación de las personas solidarias. La cirugía cuesta $406,000 pesos. Nada, gracias y esperamos la mayor respuesta de esa persona que siempre dice en presente. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¿Estás bien? ¿Qué tú deseas? Yo quiero caminar. Porque yo si no puedo caminar, puedo hacer mis sueños realidad. Entonces, a la persona buena que hace, que le ayuden. Y yo, si yo no puedo caminar, yo no puedo hacer mis sueños. Mi nombre es Isaacay, alcántara Caraballo. ¿Y qué más, aparte de eso, que tú le dices a la gente? Que sean buenas y que quizá yo se los voy a dejar decir para que en otro momento. Tengo aquí, en la sucursal de Río San Juan de Banja Reserva, tengo el 20,001, 150, 06, 55, 86, guión 6. A nombre mío está a nombre de María Ramona Caraballo Bisono. Gracias.